¡Fuera, Alemania! ¡Fuera! ¡Y no vuelvas más, eh! ¿Viste? ¡Un pobre diablo envidioso! ¡Miren cómo tratan a sus clientes! ¡No entren! ¡No coman ahí! ¡Ese lugar es una pocilga! ¡Un poco infeccioso! Yo jamás hubiera permitido que mi Lucianita saliera en un sitio así como si fuera... ¿Qué? Una González. ¿Qué? Una González, pues. O sea, con los González sí está bien que sean objeto de estudio, pero tu hija no. O sea, no, tu Barbie no, tu cucu... ¡No, es diferente! Tampoco quería que se ilusione más. ¡Pero Char! Y ustedes no digan nada, porque tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Pero qué trabajo, Charo? ¡Si toda la gente se fue por el escándalo! ¿Ustedes creen que Diego Montalbán cumpla su amenaza? ¡Perro que Lara no muerde, Charita! Bueno, Praga, capital de la República Checa, queda... muy lejos, muy, muy lejos. Muy lejos. Y la película va a estar doblada al Checo también, ¿no? Sí. Y es imposible que alguien de las Lomas la vea. ¿Imposible? Imposible. Imposible. Qué bueno que este baño tiene ducha y aguenta. ¿Tú qué haces aquí? Nada. ¡No, esto! ¡Para! ¡Yo la tengo! ¡Acá! ¡Aguérale! ¡Aguérale fuerte! ¡No, yo la tengo agarrado! ¡Sí! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Señor Miguel Nacho de las Casas! ¡Le atrapamos a la espida! Sí, prepara el equipo y el papeleo necesario. Tenemos que darle un escarmiento a una gentusa. Laszlo, música siniestra, por favor. A ver, angelitos del Señor, que tengan una feliz Navidad. Gracias, padre. Disfruten su panetón, ¿ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, rompa aquí. A ver, tú. A ver. ¡Uy! ¡Se acabó una caja! ¡Viene la otra! ¿Y eso te dejó tu novio? Por enésima vez, no es mi novio Ronald Cross. Y después de lo que hemos conversado, espero que desista de esa idea. Ay, qué mon se finge, ¿ah? Por hacerte la estrecha y así te pasó el tren, ¿ah? Pero, reina, yo no le puedo estar dando alas y generando expectativas a un hombre que lo que quiere es algo más que una amistad conmigo. Yo estoy contigo, hija. Yo también, pero habría que ver si ahora quiere seguir invirtiendo en el restaurante. Ah, no había pensado en eso, ah. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ni bien el restaurante empiece a rendir, él va a recuperar la totalidad de su inversión. Yo no creo que acepte, es un caballero. Ay, hijita, después del bailecito que me hizo ayer, ya no sé qué pensar. Ay, al restaurante le va a ir muy bien, van a ver. Gracias, Shirley. ¿Y el revoltoso de ayer? Ah, ese no pasa nada, es pura boca. ¿Ustedes creen de verdad que existe una coalición gastronómica nacional a la cual nosotros tenemos que rendirle pleitesía? Eso sería pensar como que existe una coalición de cocineros mafiosos que no quieren el progreso del prójimo. Eso no existe. Ustedes son peruanos y tienen derecho a comer rico. Yo soy peruano y quiero comer rico, señor. Ah, fuera de acá, chibolo. Esto es solo para la gentita. Pero no todos pueden cocinar rico. ¿Qué haces aquí, sonzonazo? Les dije que volvería. ¡Despídanse de su restaurante! ¿Pero qué está pasando? Mi querida señora, qué gusto verla de nuevo. En realidad, usted cocina exquisito, maravillosamente. Pero nunca debió abrir un restaurante sin el permiso de la Gran Coalición Nacional Gastronómica del Perú. ¿Quiénes son estos payasos, ah? Permítame presentarlos. El señor, Cirilo Mandujano, experto en tacu-tacu. El maestro cevichero, Alex Leandro. Aquí a mi derecha, Jaime Chu. El emperador del chifa. Y a mi siniestra, directamente desde Alemania, Johannes Kulanovich, experto en comida peruana. ¿Y quién les habla, Diego Montalbán? Soberano de todo lo que tiene que ver con comida criolla y creador de la comida molecular cuántica. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muy bacán! ¿Y qué nos van a hacer, ah? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ustedes abrieron este restaurante sin nuestro permiso y ahora venimos a cerrarlo. ¿Cómo, cómo pasa? Charo, estas personas no van a entender por las buenas, son unos envidiosos. Ah, no, yo voy a llamar a mi abogado. ¿Dónde está esa relación? ¡Que nos van a cerrar en esta puerta! ¡Ah! Come, Charito, come. Al menos tú sí me haces caso. No, 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 no. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. No. ¿No? Ahí, ahí. Eso, anota. Eso sacamos. No sé si esto se muestra. ¿Ya está? Ya. ¡Ah! ¿Es eso ahí? ¿Es eso? ¿Es eso ahí? Es lo mejor que nos cortamos, chiquita. ¿Es que por lo que nos cortamos, chiquita? ¿De repente algo más? ¡Sí! ¡A ver! Es que por lo que nos cortamos. ¿Eso qué es? ¿Que es? ¡A ver! Ay, me diste una paliza, me ganaste ¿ah? No, no, tú ganaste, tienes un buen profesor. ¡Qué bendito! No, pero en serio, si me ganaste de lo que pasó Me ganaste porque me ganaste Lo hace mejor que yo Ahora Traidor Infeliz Judas Abusaste de mi confianza Después de todo lo que he hecho por ti Aguanta tu carro Nachito Después de todo lo que has hecho por mi ¿Cuándo? Yo tengo tiempo trabajando en la constructora Mi hijita es tu ahijada ¿Te acuerdas de ella? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo me apellido? Tengo años trabajando en el mismo puesto de limpieza Y me tratas peor que un insecto ¿Acaso yo no puedo progresar? Viene tu hijo y de frente a gerencia Viene la señorita Delgado y le dan su pan con chicharrón gratis Yo no tengo nada que ver con eso Y encima Viene el tarado de Luchito González Y se vuelve tu brazo derecho ¡Cuando yo debería ser tu brazo derecho! ¡Yo debería ser tu Pepe Grillo! O sea que ahora te vas a ir a la cárcel Por resentido ¡Qué patético! Nachito ¡Nachito! ¿Tu suegra sabe que yo me vestía de su vecina Para volverla loca? ¿Ah? Nachito Yo voy a pagar tu abogado ¿Sí? Quédate en la sombra unos meses Y cuando salgas Tu trabajo en la constructora te va a estar esperando ¿De verdad? ¿De verdad, Nachito? ¿De verdad, compadrito? Gracias Muchas gracias Seré tu Pepe Grillo, ¿verdad? ¿Sí? Gracias Seré tu Pepe Grillo ¡Sí! Después de todo No era tan malo, Nachito, ¿no? ¡Sí! Seré su Pepe Grillo ¡Sí! ¡Sí!